Nuestra primera entrevista de la mañana, luego del homicidio, del triste homicidio de la adolescente Valentina Cancela en Maldonado, una chica de 17 años que fue asesinada por su novio también de 17 años, se instaló un debate respecto a qué había hecho la justicia y qué no, en este caso cuando había denuncias previas de violencia entre esta pareja. Uno de los puntos del debate fue si se le podía haber colocado una tovillera a los dos jóvenes. La Asociación de Magistrados recordó una acordada de la Suprema Corte de Justicia que establecía que la tovillera sólo podía ponerse a mayores de edad, pero el Ministerio del Interior divulgó datos de menores que tenían tovillera puesta en otros casos. Para aclarar este punto y otros temas que están en debate respecto a la tarea de los jueces del Uruguay, recibimos a Leonardo Méndez, Presidente de la Asociación de Magistrados. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por venir. Empecemos por el tema que estamos planteando como primero. ¿Pueden o no pueden ponerse tovilleras a los menores de edad? Bien, sobre esta cuestión estuvimos ya en algunas oportunidades pudiendo dar la explicación correspondiente a la ciudadanía. Al día de hoy todavía se mantiene vigente esta norma reglamentaria que tú hacías referencia, que la Suprema Corte de Justicia no de forma caprichosa, ni mucho menos, sino en coordinación con el Ministerio del Interior, que es justamente quien debe de encargarse de la colocación y monitoreo de estos dispositivos, en su momento, en el 2019, dictaron esta norma reglamentaria que indica, entre otros aspectos del protocolo de colocación, que deben de disponerse estos dispositivos a personas mayores de 18 años. En los hechos, y si bien es parcialmente cierto, allí hay una información que hay que afinar respecto de que existen dispositivos en personas menores de edad, lo cierto es que los colegas magistrados, que a veces en algunos casos, por suerte, son los menos de violencia entre menores de edad, que han intentado colocar estos dispositivos, se enfrentaban siempre contra la dificultad de concretarlo, porque la DIMOE, que es la dirección encargada de control y monitoreo, se negaba a colocarlos, justamente haciendo referencia a esta norma reglamentaria. Entonces, algunos colegas con muchísima insistencia tenían éxito, otros no. Muchos de esos dispositivos están aplicados en víctimas y no en agresores. La mayoría. La mayoría de ellos. Y algunos de estos se han colocado justamente luego de nuestro comunicado, el pasado lunes 21 de agosto. Pero el Ministerio hablaba de que había tres menores agresores que tenían. Claro, de esos me consta que al menos uno se colocó al día siguiente de nuestro comunicado. O a las 48 horas siguientes. Antes de volver a este tema, que es como el fondo de la cuestión, me gustaría aclarar a la gente qué es una acordada de la Suprema Corte de Justicia y por qué es necesaria. Yo le hago la explicación como para que la gente entienda. A la sazón de lo que es un decreto del Poder Ejecutivo, que son normas reglamentarias, la Suprema Corte de Justicia, justamente cabeza de un poder del Estado, dicta las normas reglamentarias en las que el Poder Judicial debe funcionar. Porque no lo puede hacer ningún otro poder del Estado si no sería violatorio la separación de poderes. Pues bien, son como nuestros decretos, emanados de nuestro jerarca máximo, que es la Suprema Corte de Justicia. Que nos dictan las formas en las que tenemos que trabajar, amender la ley y la Constitución, por supuesto, que son normas de superior jerarquía. ¿Quiere decir que hay un vacío en la ley? Digamos que la ley no lo aclara, entonces por eso se necesita una acordada. Y ahí, a veces, la mayoría de las veces no es que existe un vacío, es que hay necesidad de poder bajar al campo la aplicación de las normas. La ley no prevé en este aspecto ninguna cortapisa. O sea, ¿la ley no dice si pueden llevarla a los menores o no? No habla de la edad como una limitante. No, 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 no lo prevé. La norma reglamentaria lo que hace es tratar de bajar a tierra la aplicación. Y en ese entendimiento que se dio en su momento con el Ministerio del Interior y otras, por supuesto, disciplinas entran acá, ¿no? La posibilidad de la madurez para aportar un dispositivo a esta naturaleza. O sea, no nos olvidemos que la víctima no lleva una tovillera, lleva un dispositivo que es como si fuera un pequeño teléfono, la necesidad de cargarlo, la conciencia de aportarlo. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver, y por eso se entendió en esa reglamentación que sea a partir de los 18 años. De hecho, los colegas que han dispuesto y han intentado, la mayoría sin éxito antes de estas circunstancias, colocar una tovillera en un menor agresor, lo hacen invocando normas de superior jerarquía. La ley, tratados internacionales, la propia Constitución. Lo que nosotros dijimos, y vamos a seguir manteniendo, es que acá lo grave es reducir una problemática del calibre, que es la violencia de género, a tovillera sí, a tovillera no. Es un instrumento, por supuesto, importante, es un instrumento que sirve para el cuidado de las personas, pero no es la solución. Imaginémonos, en el caso concreto yo no puedo ahondar, naturalmente, por eso esta investigación de la Suprema Corte de Justicia, no es nuestra función como gremio. Pero imaginémonos, en un contexto de compañeros de liceo, las propias normas que llevan al protocolo de colocación donde hay que guardar una distancia, no se podrían cumplir. No está previsto, en el caso, si el agresor tiene que compulsivamente ser trasladado del centro educativo, no está previsto. Hay un montón, por decirlo, lo más grueso, lo que puede impactar en una comunidad educativa, que haya dos integrantes que están con una circunstancia de esta naturaleza. Hay cuestiones muy grandes que nos debemos el debate y el análisis profundo, porque lo grave aquí es que esta circunstancia terrible de la violencia de género haya llegado a personas menores de edad de esta manera. Yo entiendo lo que planteás, y es cierto, porque una situación de este tipo en una comunidad educativa puede tener mucho impacto. Pero desde el momento en el que se están dando estas situaciones, porque cuando hablábamos con el director del liceo, él nos contaba que no es la primera vez que se dan situaciones de este tipo, que en este caso, lamentablemente, termina como termina, con la muerte de Valentina. Pero también en este caso, como en otros, una tobillera, si bien no soluciona el problema de fondo, por supuesto, pero puede evitar que se den cosas de este tipo, ¿no? Sí, por eso te reitero, se ha intentado más de una oportunidad en casos donde las circunstancias de las comunicaciones así lo llevaron a cabo y no se pudo colocar. Es un dispositivo falible. Debemos recordar también la dinámica que se da muchas veces en la violencia de género, donde justamente la víctima a veces llega a ser inducida a determinadas conductas, entre ellas dejar el dispositivo en su domicilio para encontrarse con el agresor. O sea, es un dispositivo importante, es muy falible. Sí, yo entiendo la posición de decir, no se puede reducir el debate de una problemática social tan trascendente al uso o no de la tobillera. Pero no creo que se esté reduciendo. Yo creo que acá lo que se está planteando es si el Estado agotó, hizo el esfuerzo por agotar todos los recursos que tenía a disposición. Y la respuesta ahí es no. La tobillera estaba a disposición y ese recurso no se agotó. Podemos discutir después si ese era medular o sustantivo para que esto no pasara. Es una discusión que podría darse, es válida. Pero acá es a ver si el Estado hizo el esfuerzo por agotar todos los recursos. Y de ahí lamentablemente la respuesta no. Ahí no estoy tan de acuerdo en cuanto a que no se agotaron los recursos. Porque, como te decía, yo no tengo el detalle del caso concreto, pero me consta de casos más viejos y de conocimiento de ese tipo de causas, donde pese a intentar agotar el recurso, no se puede. Yo no sé si en el caso... Claro, no sabemos si acá existió la... Yo no sé si en el caso se hubiera dispuesto, si se hubiera obtenido la colocación. Me explico porque, basado en lo que normalmente acá decía, que era la negativa de la colocación, no sé si se hubiera logrado. Pero hubo excepciones donde sí se hizo efectiva el uso de la... Muy contadas e incluso con colegas que han llegado casi a un intercambio muy duro con las autoridades del Ministerio del Interior para lograr obtener esa colocación. No puede quedar liberado a ese intercambio interinstitucional un abordaje de este tipo de cuestiones. Ahora, ¿y para evitar esto es posible que esa decisión y esa acordada tengan un cambio? Yo seguramente, o sea... Parece una norma muy de bajo rango, digamos. Es una acordada, puede mañana salir otra. A ver, es de bajo rango y a su vez no porque nosotros justamente en la estructura jerárquica como es la estructura estatal, principalmente el Poder Judicial en este aspecto es muy importante, nosotros tenemos que cumplir con las normas que la Suprema Corte... El asunto es que yo, no lo sé, es una especulación, no trabajo en la Suprema Corte de Justicia, estimo que estarán en contacto ahora porque de hecho, luego de nuestro comunicado, al día siguiente, la DIMOE tuvo una reunión con los jueces de familia especializada en Montevideo donde se dijo, vamos a cambiar nuestra tesitura, vamos a hacer las colocaciones que nos manden a menores agresores. O sea que en los hechos esto cambió, luego de estas circunstancias, luego de nuestro comunicado. Todo indica que, si bien los procesos de ajustar las normas son un poco más lentos, seguramente estos se revean en la acordada. La DIMOE es la dirección que fiscaliza. Coloca y fiscaliza luego de puestos los dispositivos el cumplimiento de los patrones de acercamiento y todo lo demás. Ahora nos escribía una persona que dice que tiene puesta una tobillera mayor de edad que dice que la DIMOE también tiene carencias en su manera de funcionar y que no monitorea realmente a tiempo real lo que pasa con los tubilleros. Ahí tenemos otro problema. Podemos tener 3.500.000 tobilleras disponibles. Una para cada ciudadano de la República. El asunto es que atrás de la tobillera hay un equipo de personas que trabajan en esa dirección. El Ministerio Interior, sabemos, también tiene importantes carencias en estos aspectos. Y necesitan de un monitoreo para saber cuándo se desconecta, se descarga, hay violaciones de los perímetros, y la respuesta. Porque no solo alcanza que esto esté sonando una central informática, sino que también tiene que, en forma urgente, el Ministerio del Interior, que es el encargado justamente de los aspectos de la seguridad, acudir a estas circunstancias. Y muchas veces no se puede. Hay un tema que me parece que también pinta bastante las falencias y las dificultades a la hora de enfrentar estos problemas. Además, usted decía en declaraciones a la diaria que, bueno, que el juez tenía pocas herramientas en general para tomar determinaciones de este tipo, para evaluar los riesgos ante una situación así. Y se había dispuesto a intimar, en este caso, a los dos chiquilines, a tener buen relacionamiento y a sus familias a hacer ejercicio de los deberes inherentes a la patria potestad. Que parece una medida, una situación de violencia, no sé cómo, no estoy en condiciones de calificarla judicialmente, pero un poco suave, por decir algo. El juez, cuando se enfrenta a estas situaciones, tiene que decidir con medidas tan que quedan a decisión, por ejemplo, de los padres, de estar encima de sus hijos para cuidarlo de que su pareja no sea violenta. Es como, parece, por lo menos de afuera, muy liviano, ¿no? Allí creo que hay varias cosas mezcladas. En un primer lugar, el tenor de la medida. Que eso, como te decía, depende del caso concreto, yo no conozco cómo fue la llamada de la policía a la colega. No es lo mismo transmitir una noticia de una forma que de otra. No, no sé, no hay una grabación de eso. Yo no sé cómo fue que se le transmitió. No es lo mismo que yo te diga a ti, ay, sí, hay un tema de unos gurises del colegio que están otra vez acá los padres protestando porque se pelean, que me llamen y me digan, mira, acá hay un riesgo serio porque este muchacho es violento. ¿Me explico? Ya de pique hay un problema en la comunicación muchas veces. Que eso se da de las circunstancias. Lo desconozco como fue en este caso. El juez evalúa las circunstancias de riesgo. Ese sí es un problema que quiero abordar para que se entienda bien. Y en base a eso dispone las primeras medidas, en forma telefónica. Luego, cuando son medidas cautelares, propiamente dichas, donde hay una imposición a la restricción de la vinculación en esas partes, se tienen que dar las evaluaciones de riesgo antes de la audiencia. Y allí es donde entramos en el terreno del problema serio. Y lo entramos ya desde la llamada. Un magistrado recibe decenas de llamados diarios cuando está de turno por cuestiones de violencia. De las cuales tiene que procesar todas las que puede en un tiempo material que es lo que dura una jornada laboral, que en estos casos estamos hablando de jornadas no inferiores a 12 horas en los turnos. Jamás. Porque mientras se hace audiencia no se puede atender el teléfono. Entonces, sobre esa base, hay que recibir de repente 20, 30 llamados. A su vez, cuando se disponen las medidas, por ejemplo, en Montevideo, que es el lugar donde más dispositivos, accesorios de trabajo hay, donde se entiende con equipos técnicos más completos, que son insuficientes desde todo punto de vista. Una colega me estaba poniendo al tanto ahora que una dependencia del Instituto Técnico Forense realiza hasta 6 informes técnicos de riesgo por día. O sea, ya es insuficiente para los llamados que se tienen en un turno. Entonces, allí, el problema que se da es que muchas veces el juez termina valorando un riesgo sin contar con el informe de un psicólogo, de un asistente social, cosas claves, porque, naturalmente, nosotros somos profesionales del derecho. Y tenemos experiencia, por supuesto, por los años de la función, algunos más, otros menos. Pero estos elementos que son claves, deberíamos tener un equipo de estos conjuntamente trabajando con el juez de turno. No existe. En Montevideo es grave, ni les digo ni el interior. En este caso concreto, hubo una llamada telefónica, y la jueza, Dina Salim, se quedó en eso, en la llamada telefónica. Había, por lo menos, dos antecedentes de denuncia. No era un caso de... No era... Hay dos que se están peleando y es la primera vez que se pelean. Es que yo no conozco el contexto de ese llamado. Había dos denuncias previas, una por parte de la madre de Valentina, otra por parte de policías que habían actuado de oficio porque se estaban peleando violentamente en la vía pública. ¿No daban los antecedentes para, en este caso, trascender la llamada telefónica y la mera exhortación de pórtense en bien porque fue lo que hizo la jueza? Les vuelvo a explicar. Yo no conozco el contexto de ese llamado. La colega era suplente, no era la jueza que estaba siguiendo esa causa. Yo no sé, en el momento que ella recibe el llamado, si le dan cuenta o no de esos antecedentes previos. ¿No tiene que preguntarlos? ¿No tiene que preguntar? ¿Hay antecedentes? Y a su vez, aunque los pregunte, en el momento, esa información puede detenerse, puede no detenerse. Yo vuelvo a decir lo mismo. El caso concreto es una cuestión que está a estudio, que si existen responsabilidades, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia, no le va a temblar el pulso en decirlo ni en aplicar las sanciones que correspondan, pero vuelvo al contexto del trabajo y las dificultades que día a día nosotros estamos registrando por carencias presupuestales muy severas para el cumplimiento de la función, que hacen que muchas veces hayan cosas que se escapen por una grieta. Sobre el caso, te repito, no tengo elementos, aparte como representante gremial, no me corresponde a mí valorar desde el punto de vista de la responsabilidad. Eso es una cuestión que solo puede hacer la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene todos los elementos, además, en este caso, y los está investigando con las reservas correspondientes, atento a que puede eventualmente terminar en alguna sanción. A mí me vuelve una y otra vez un caso que he trabajado, que está en un artículo que escribí para El Salvador y que ahora, bueno, está incluido en un libro que publicé hace poco, que es el caso del asesinato de la niña Brisa. Su asesino había estado preso dos veces por delitos graves, había estado preso años por delitos graves que incluían la violación, recuperó la libertad, no tenía ningún tratamiento médico, no tenía ningún seguimiento, pero tuvo episodios que lo llevaron a la justicia porque había secuestrado, estaba en pareja con otra mujer que tenía una hija, se llevó un día la hija de esa mujer, la tuvo dos días por la calle, es decir, no se sabía dónde estaba hasta que volvió con la niña esa, también un día llegó a la casa de esta pareja que tenía y rompió todo, la amenazó, le robó cosas, llegó a una jueza de familia y con una persona que tenía antecedentes de violación, de atentado violento al pudor, que había estado preso dos veces y que estaba diagnosticado como un psicótico grave, la jueza lo mandó a un ONG a tener una audiencia, con esos antecedentes la jueza que lo atendió lo mandó a que fuera a un ONG a ver si le daban algún consejo de cómo tratar a las mujeres. Entonces me queda la duda si estamos, se toman en cuenta los antecedentes y luego poco tiempo después mató a una niña. Entonces, ¿tenemos en cuenta los antecedentes? Porque parece que estuviéramos actuando a ciegas cuando las cosas están sabidas, diagnosticadas. Hay casos donde a veces la conexión de los antecedentes no se tiene en el momento de la noticia, hay otros casos que sí. a mí ese caso tengo un recuerdo y también tengo el recuerdo de otro terrible que fue en Quebracho en Paisandú donde incluso la víctima tenía custodia policial y pese a la adopción de todas las medidas el agresor le dio muerte a la custodia y a la mujer. Un recuerdo. Fue un caso también muy complejo donde se habían agotado todas las medidas y ahí tú justamente planteás falencias claves en el tratamiento nosotros no tenemos donde derivar a personas que tienen estas patologías para que tengan un seguimiento y un tratamiento y en definitiva una rehabilitación si eso es posible. Personas que incluso cumplen penas de privación de libertad que luego las terminan vuelven a estar en libertad y salen igual o peor que cuando entraron porque lo que hubo en el medio fue simplemente estar a la sombra y no hubo otra cosa. Entonces es gente que está siempre en el circuito de entrar de salir y se va vinculando con nuevas personas en distintos departamentos en donde a veces lograr armar el camino puede ser difícil o hay baches en esos periodos donde no se tiene la información previa después se concentra se tiene y justamente se dan muchas este tipo de cosas que son realmente muy agarrantes. ¿Pero el juez tiene un lugar donde poner el nombre de una persona su cédula y tener los antecedentes a tiempo real? Ahí tenemos el registro de antecedentes que eso lo maneja pero son justamente lo que es delitos y eso el juez por supuesto no puede tener contexto antes de la condena porque significa poder llegar a decidir flechado. Luego en lo que hace a la materia de violencia ahí sí no hay desarrollado un sistema idéntico al otro que es un sistema informático donde está centralizado los antecedentes no existe o sea si la policía tiene muchas veces organizado justamente las anotaciones por la sede de la identidad pero muchas veces se da que la persona comete en una jurisdicción en la otra y a veces no se completa o demora más yo creo que debería haber si a la sazón de lo que ocurre con el tema de delitos digamos todo lo que vendría a ser un archivo antecedente centralizado que estuviera más detallado de forma tal de poder tener en tiempo real el conocimiento de estas cosas eso no se tiene en la misma disponibilidad que ocurre con la materia penal sería urgente la familia de Valentina está preparando una demanda ahora contra el Estado por entender que la situación debió de haberse comunicado a la justicia penal en lugar de permanecer en el ámbito de justicia de familia que fue lo que pasó ¿por qué interpretás tú que esto no ocurrió? ahí nosotros en nuestro comunicado lo explicamos la ley de género lo prevé la policía debe dar cuenta a la fiscalía y al Poder Judicial ¿por qué no se dio cuenta la fiscalía? no puedo responderlo yo ¿fue un error de fiscalía entonces? no, no, no fiscalía si no estaba enterada tampoco fue un error en algún lado hubo un error de comunicación lo cierto es que la ley es clara se debe dar cuenta no solo al juez especializado en violencia sino también a fiscalía cuando son hechos con apariencia delictiva no sé por qué no se dio esa comunicación acá con toda esta conversación que estamos teniendo aparece un montón de problemas de los que tú estás dando cuenta y si agregamos el caso de Natalia Lagos la chica que fue asesinada el 2 de agosto por su expareja una expareja violenta con denuncias que había sido dado de baja de la policía y que la medida para protegerla en este caso después de haber denunciado fue 180 días de previsión de acercamiento cuesta entender a veces esas cosas porque en ese caso esa medida es lo máximo que podemos hacer para proteger a una persona que evidentemente está al lado de una persona que es violenta y que posiblemente va a volver a hacerlo porque ya tiene antecedentes y además denuncias de la propia persona ahí tenemos bueno de repente en estos casos también muchas veces no desconozco a veces por qué no se llega a esa instancia es una cuestión que también nos excede está previsto el delito de violencia doméstica o sea hay en algunos casos se dan desacatos porque justamente de repente ya hubieron medidas que se impusieron y no se cumplieron bueno la persecución de los delitos no es materia nuestra y quizás en algunos de estos casos justamente las medidas cautelares quedan cortas habría que pasar ya a una instancia penal si estamos hablando de una persona que por su actitud está incurriendo en algún delito el asunto es que no existe una medida cautelar preventiva por ejemplo para un caso de estos donde un juez de familia puede imponer la privación de libertad ante un riesgo porque de repente tenemos certero que es un incumplidor que ha roto una tovillera en más de una oportunidad se da cuenta por supuesto a Fiscalía de estas circunstancias es verdad pero el juez de familia especializado no tiene la posibilidad de decir bueno ante esta circunstancia prisión no está previsto no es posible y eso ya justamente porque transitaría por la órbita penal allí hay otro abordaje que también quizás deberíamos tener una mayor cohesión en lo que es la actuación cuando se registran este tipo de incumplimientos y circunstancias reiteradas cambiamos de tema le planteo otro tema que ha estado en la polémica en los últimos días el ministro del interior Luis Alberto Heber se sintió realmente violentado o agraviado con la decisión de una jueza que envió para su casa a un con prisión domiciliaria y con una tovillera justamente a una persona que estaba condenada estaba presa por delitos de narcotráfico importantes delitos de narcotráfico y esta persona rompió la tovillera y se fugó vamos a ver lo que decía el ministro Heber y luego lo comentamos entonces es una situación que indigna sobre todo por el trabajo que hay atrás de muchos policías de mucha investigación de mucha inteligencia para finalmente tener las pruebas como para llevarlo preso y resulta que después le dan una tovillera y lo primero que hace es cortarla e irse y ahora fugado y ahora no lo vamos a encontrar y era una persona que tiene altas responsabilidades en la distribución de drogas realmente es un tema que a nosotros nos preocupa nosotros vamos a hablar vamos a hablar no quiero generar esto un enfrentamiento de instituciones porque no se trata pero este fallo esta situación realmente nos indigna y mucho por todo el trabajo que ponemos como para poder tener elementos de prueba para generar una condena y que después se le ponga una tovillera que fácilmente se puede cortar y que no es para narcotraficantes peligrosos como este ¿qué dice la asociación de magistrados? bien este caso sobre este hay información que de las propias actuaciones que fueron públicas de hecho no me acuerdo ahora en un medio periodístico está la transcripción de los audios de la audiencia allí lo que hay no es la primera vez que ocurre una prisión domiciliaria que está prevista justamente para situaciones sanitarias en este caso por lo que tengo entendido y lo que pude informarme a nivel de prensa por supuesto son cosas muy recientes se trataba de una persona que precisaba hemodiálisis así incluso fue informado por los propios servicios médicos del ministerio del interior que no estaban dadas las condiciones para ser recluido en libertad en el penal de libertad entonces se informaba justamente de esa imposibilidad de atención médica por supuesto en esto además del pedido de fiscalía estaba el pedido de la defensa en el sentido de obtener la prisión domiciliaria por razones sanitarias la prisión domiciliaria no es libertad es prisión es una situación privativa de libertad y justamente el magistrado cuando se enfrenta a estos casos no es el primero ni va a ser el último tiene que ponderar entre distintos aspectos la peligrosidad del delito y la vida y la integridad física de un ser humano más allá de los actos que haya cometido entonces en ese ejercicio de ponderación atento a que la vida y la integridad física son los únicos derechos que no omiten ninguna limitación para razones de interés general tiene que ponderarse y atenderse si todas esas situaciones de riesgo en este caso es lo que hizo la colega dispuso la prisión domiciliaria por estos motivos y por supuesto la persona que está en prisión privada de su libertad está bajo tutel en el Ministerio del Interior y en este caso y volvemos como decías tú naturalmente otra vez a la tovillera la respuesta que debe darse o lo que debe ocurrir cuando se rompe un dispositivo o lo que sea no es competencia del Poder Judicial sí podría ser un delincuente peligroso seguramente se valoró pero y ahí es lo que vuelvo a lo del principio yo como juez tengo que ponderar la vida por un lado y los otros aspectos por el otro por supuesto si hubiera estado en prisión en penal de libertad y el sujeto hubiera fallecido sería otra noticia capaz que ni sería noticia no porque informamos todas las muertes no digo pero el tenor no digo por ustedes sino quizás ahí habría menos indignación de parte de otras autoridades que es importante acá lo que pasa cuando decís que se pondera la vida también tenemos un homicidio por día producto de los enfrentamientos de las bandas narcotraficantes como uno de los motivos principales me parece que también entra en cuestión cómo se pondera la peligrosidad de una persona que integra un esquema de gente que delinque de manera muy pesada no era un ladrón de no no era un ladrón de lo que pasa que si tú tienes un informe médico que da riesgo de vida por una patología porque no esto no fue una creación imaginaria esto surge del expediente donde te indican que no es aconsejable la prisión en un establecimiento carcelario y y tú como juez lo incumples con eso y la persona fallece hay una responsabilidad porque en definitiva en contra de un informe técnico se dispuso un tipo de prisión que genera luego por las condiciones de lo que son nuestras cárceles el fallecimiento de la persona que eso es importante tenerlo presente y es la ponderación que debe darse en estas circunstancias el ministro decía que hay establecimientos que pueden hacer diálisis la realidad es que hay establecimientos que tienen creo que punta de rieles tienen una policlínica centros de hemodiálisis en Uruguay son pocos lo que tiene que haber es un traslado para poder justamente hacer las atenciones a veces de pacientes con patologías más complejas el ministerio interior tiene dificultades para los traslados de personas privadas de libertad para comparecencias a audiencias etcétera volvemos otra vez a lo de las garantías materiales para el cumplimiento de estas cuestiones que no son tan simples muchas carencias en todas las noticias termina apareciendo el tema de las carencias con las que se trabaja como tema de fondo es que eso es lo más increíble que siempre terminamos hablando de esos aspectos que son como una tónica de larga data es parte de la inversión en la salud pública en la seguridad en un montón de cuestiones que hacen en la vida diaria de uruguayos y uruguayas de los más vulnerables que son los que tienen que transitar por el sistema de justicia por suerte la mayoría de los ciudadanos no saben ni dónde quedan los juzgados pero aquellos ciudadanos que sí lo saben son los más vulnerables son personas que no pudieron en su vida común como todos nosotros solucionar un conflicto y necesitan que un tercero lo dirima bueno no es el caso de González Vica esta persona no era la más vulnerable no no me refiero a lo que veníamos hablando con anterioridad naturalmente no lograron en el parlamento conseguir recursos más recursos en la red lo único que se obtuvo en este sentido fue la creación de un tercer tribunal de apelaciones de familia que era de las cosas urgentes pero la única de un montón los juzgados de género por ejemplo nada no no pero fíjate que hoy por hoy las medidas cautelares en sede de violencia cuando se apelan es tanto el trabajo que tiene el tribunal que cuando le toca resolverlas las devuelve porque ya perdió el objeto porque ya se cumplió el plazo de la medida cautelar son por 180 días y cuando el tribunal le toca resolverlo ya pasó de repente no sé 10 meses y no es porque el tribunal no trabaje el tribunal no da basto tiene un 57% más de sentencias que los otros tribunales porque la conflictividad está en esa materia y realmente están desbordados es decir poco por eso se logró la sensibilidad de la creación de un tercer tribunal pero hay otros cuestiones que estamos pidiendo justamente la aplicación de la ley de género donde no hay recursos donde el Poder Judicial viene haciendo malabares con un presupuesto intacto desde hace una década con aportes puntuales para algunas cosas pero globalmente no tiene actualización ¿hace cuántos años que viene con el mismo presupuesto? una década aproximadamente yo siempre digo lo mismo imagínense si ustedes tuvieran que cubrir los gastos fijos de sus hogares con el presupuesto de hace 10 años atrás bueno el Poder Judicial se maneja así realmente la administración en eso hay que felicitarla porque son decisiones políticas que tomó el Uruguay y que en algún momento tiene que hacerse cargo digamos y nosotros lo que estamos tratando es de demostrar la importancia que tiene la inversión en estos aspectos como la tiene un montón de áreas sabemos el fenómeno de la manta corta y todo lo que ya sabemos que el dinero no alcanza para todas las pretensiones pero es mucho tiempo de descuido en estos últimos 10 años y es histórico la situación del Poder Judicial pero en estos últimos 10 años han pasado todas las administraciones por el poder y el tratamiento ha sido similar incluyendo algunos que se agravian con la situación Leonardo Méndez presidente de la asociación de magistrados del Uruguay muchas gracias muchas gracias a ustedes muy amable muchas gracias nosotros vamos a ir